Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Tech Talk de History Networks trae para ustedes. El día de hoy, como siempre, traemos muy buenos invitados que nos van a compartir su experiencia y su conocimiento. Vamos a presentarnos, pero ¿por qué no se presentan esta vez ustedes, los invitados, Itza y Álvaro? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación de este lado, Itza Quirino, ingeniero de preventa, acá en Houston, desde México. Listo, ¿qué tal? Mucho gusto también, saludos de Panamá. Acá Álvaro Martínez, ingeniero de preventa para el área de NOLA. Hola, de vuelta de las ediciones anteriores, yo soy el co-anfitrión de Rafa. También trabajo en Houston. Pero bien, oigan, este tema, seguridad de red preparada para... ¿Ustedes qué piensan, cuáles son las necesidades, las tendencias actuales y a futuro de seguridad de red? Bueno, hablando de tendencias hacia el futuro, como estás mencionando, ponemos a abarcar dos tópicos principales. Uno es la perspectiva de la seguridad y otro es la perspectiva de la conectividad. A nivel de seguridad, ¿qué sucede hoy día? Pues lo que estamos viendo en el mundo, los ataques son tan sofisticados, son tan rápidos, se generan tan rápido, tenemos tantas alarmas y tantas cosas para ver que ya prácticamente que tener un operador que él esté sentado leyendo alarmas es prácticamente imposible. Que un ser humano esté en capacidad de entender qué es lo que está sucediendo y más cuando tenemos un montón de sistemas. Lo ideal que sería que tengamos una detección basada directamente en analítica, algún sistema que nos ayude a correlacionar todos los eventos para darnos cuenta de qué está sucediendo. Adicional que podemos necesitar también un sistema que nos permita ver el contexto, es decir, el entorno completo del ambiente donde está sucediendo el incidente de seguridad. No centrarnos directamente, por ejemplo, si es un endpoint que nos están atacando un computador, no ver solamente el computador, sino tener también la visibilidad del resto de la red. Y adicional también, ¿qué es lo ideal? Que tengamos una plataforma que luego de que se hace la analítica, luego se hace la correlación y se define qué es lo que está sucediendo, podamos tener una plataforma que esté en capacidad de tomar una acción automática para remediar o para detener algún ataque, alguna situación que se esté dando. Y como le digo, y lo importante es eso, algo que lo haga de manera automática y que no tenga que esperar que un operador esté tomando una decisión o viendo qué es lo que va a pasar, etc. Hay muchas plataformas que realizan eso y esto no tenemos plataformas que manejan este tipo de respuestas. Ahora, desde la perspectiva de la conectividad, cuando conocí esa tecnología, en realidad no le presté mucha atención a la Nito. Estamos hablando hoy día de lo que sería el famoso SD-WAN. El SD-WAN se ha popularizado mucho. Hay gente que lo relaciona sencillamente con el hecho de que yo pueda balancear los enlaces de internet y decir qué puede salir por cada enlace de internet. Pero el SD-WAN va mucho más allá. El SD-WAN básicamente es una tecnología que me permite conectarme a un punto central, que un cliente conecte, por ejemplo, su data center o su casa matriz y que yo pueda utilizar cualquier tipo de enlace. Es un enlace MPLS, un enlace de internet, un enlace inalámbrico, un enlace LTE, etc. Y que la tecnología tenga la suficiente inteligencia para balancear el tráfico a través de todos esos enlaces sin necesidad de que el usuario tenga que estar haciendo nada. Sencillamente la tecnología se da cuenta cuál es el enlace óptimo, cuál tiene la alta latencia, cuál tiene pérdidas, cuál está funcionando bien y decide entonces enviar la data a través de ese enlace. Y todavía más importante, establecer prioridades a esos tráficos e incluso también diferentes técnicas para la recuperación de errores porque se pueden perder paquetes al igual que cualquier transmisión. Y en realidad para mí, ¿por qué digo que es el futuro? Porque hace unos 10 años conocimos los enlaces privados, los enlaces MPLS. Sin embargo, hoy día la tecnología de SD-WAN, en mi opinión, está orientada básicamente a sustituir lo que tenemos en esos enlaces MPLS, casualmente por la facilidad con la que se puede manejar. Y es un tema de costos también, ¿no? Exacto, sobre todo el costo. Porque los enlaces son extremadamente costosos para las empresas. Y el ancho de banda también, el pipe, es decir, un enlace, por decir, un número de 100 megas de internet me vale una fracción de lo que me vale un enlace de 10 megas en MPLS. Totalmente, totalmente. Sí, la realidad es que también cuando miras la aceleración de la tecnología de hace 6 meses, nos hace pensar cómo va a estar la tecnología a finales de este año, ¿no? Realmente la tecnología va avanzando conforme pasan los tiempos, ¿no? Y gestionar la seguridad realmente consiste en conseguir que no se vulnere la confidencialidad, ¿no? La integridad y la disponibilidad. Entonces, a mí me gusta mucho hacer una analogía respecto a cómo las empresas piensan que es la parte de proteger tu red, ¿no? Por ejemplo, la parte de si tú vas patinando, ¿no? Y es que a mí me pasa. De repente yo salgo a patinar, me pongo mi casco, me pongo mis rodilleras, pero me olvido de ponerme coderas, ¿no? Me olvido de ponerme lo que hay de más de mi cuerpo. Entonces, creo que eso es lo que pasa mucho con las empresas, ¿no? Si piensas que una sola tecnología de seguridad va a depender, ¿no? Toda tu seguridad, pues realmente estamos muertos, ¿no? Estamos equivocados. Para cubrir la seguridad, pues hay que cubrir muchas partes, hay que cubrir diferentes sectores, que es importante también que lo sepan las empresas. Por supuesto. Y aquí, por ejemplo, podemos abordar la detección de amenazas avanzadas, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba Álvaro, SD-WAN. SD-WAN es un punto de esto que consideramos de la seguridad de red preparada para el grupo. ¿Qué otros aspectos, Sinsa, tú consideras que son relevantes para preparar a la red? Pues mira, la realidad es que en un inicio, con la parte de la seguridad, muchos empezaron con la parte de antivirus, ¿no? Muchas empresas también ya tienen hoy en día la parte de seguridad perimetral. Sin embargo, tenemos también en Houston, Zero Trust, ¿no? Que esta tecnología nos permite tener más control hacia los Zenpons. Sabemos bien también que los Zenpons son los principales, el principal foco de ataques. Entonces, creo que otra de nuestras tecnologías que también pudieran ser útiles es la parte de ZTNA. Qué increíble, qué increíble, ¿no? Cuando, o sea, a ver, yo creo que soy el más antiguo de este grupo de cuatro, pero qué increíble cuando hablaste de antivirus, se me vino a la cabeza comprar el CD. Comprar un CD, descargarlo, ver el serial number en el CD, yo decir, les pasa a ustedes, y después instalarlo y decir, bueno, listo, tengo el antivirus. Y me acuerdo que también después decía, ¿para qué lo instalé? Porque lo pongo a andar y no podía usar el ordenador en todo el día. O sea, ¿cómo pasamos de eso hoy a, no sé, tanto como dijo Álvaro, esto de consolidación de múltiples dispositivos de red? Y por otro lado, como dice Isa, ir un poco al nunca confiar, siempre verificar, ¿no? Esos dos esquemas de Zero Trust y es the one. Oye, y esa parte de antivirus que comentas es muy chistosa porque cuantos no nos hemos preguntado cuál es el mejor antivirus, pero el mejor antivirus que sea gratis, ¿no? Entonces, desde ahí también tenemos un gran problema. No, a mí me dijeron un día que el mejor Fargo era un alicate. Totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, tú sabes, yo, o sea, a ver, calculo que tendré 20 años en tecnología aproximadamente, y me acuerdo una vez entrar a un datacenter, entro al datacenter y había, estaba todo desarmado, era horrible, era el datacenter del terror, mucha suciedad, mucho polvo, cables enredados, pacheras desordenadas, bueno. Y de pronto veo un alicate arriba de un switch. O sea, estaba arriba del rack, el rack desarmado, estaba el rack y un alicate. ¿Era como un extintor? Claro, entonces le dije, entonces le dije, caramba, debe ser, debe ser el disaster recovery plan. O sea, decir, tenemos un problema, cortemos. Ahora sí, respecto al concepto de ZTNA, por ejemplo, también, muchas veces lo acostamos a que solamente vamos a validar o vamos a verificar lo que se está conectando fuera de nuestra organización. Eso va un poco más allá. O sea, decir otros network, es decir, no voy a confiar en nadie, no te voy a dar acceso a la red, donde básicamente ese concepto ha evolucionado hoy día. ¿Por qué? Antes solamente validábamos quién era el usuario. Usuario con traseña. Ya, conéctate, perfecto, te doy acceso a todo. Hoy día no. Incluso para los usuarios que están dentro de la organización, dentro de la empresa, no tenemos que darle acceso a todo. El ZTNA, como mencionado, ha evolucionado. Primero, a identificar al usuario, incluso con doble factor de indicación. También viene ahora el análisis también de la carga de trabajo. ¿Qué está haciendo ese usuario? ¿Qué información está accediendo? Tengo que verificar esa información para darme cuenta que no sea información que tenga algún malware, algún tipo de, que esté comprometida, por ejemplo. Tengo que validar también a qué recursos está conectando ese usuario. ¿A qué se va a conectar? No voy a dejar que se conecte a todo. Le doy el, la opción que se le menciona es el menor privilegio posible. Es decir, te doy el mínimo acceso para que tú puedas trabajar. Y también lo más importante hoy día, con el ZTNA tenemos, como mencionó Isa, tenemos que validar también el dispositivo con el que el usuario se está conectando. ¿Por qué? Antes solamente usábamos las computadoras. Hoy día llegamos con la tablet, hoy día llegamos con el celular, hoy día llegamos con la computadora personal. Y en realidad hasta, bueno, hasta el radio lo conectamos directamente a la red de la empresa. Pero, como digo, también tenemos que tener esa visibilidad de qué estamos conectando. Y como también mencionaba la parte importante, no solamente protegernos del tráfico externo, sino también proteger lo que están haciendo los usuarios dentro de la organización. Es decir, el caso, por poner un ejemplo, es como que dejemos un amigo que entra a nuestra casa, pero lo vamos a dejar que nos revise todas las gavetas, todos los cuartos, etcétera. ¿Lo van a dejar? No. ¿Por qué? No, espérate. ¿Por qué tú vas para allá? ¿Qué estás haciendo? Bueno, acá sería una analogía, un cuidado similar que debemos tener. Me gusta mucho que hayas usado esta analogía de la casa, porque justamente es eso, tener contexto y tener los límites dentro del dicho contexto. Entonces, ¿tú qué opinas, Lucas? Yo opino, a mí se me ocurren un millón de preguntas. La verdad que tenemos, aprovechar que tenés dos personas hiper metidas en lo que es la ingeniería de base de los productos, el conocimiento, el funcionamiento y además poder brindarnos más opiniones acerca de cómo entrelazar estos productos con estas analogías que son más de base, más para el público, más general. Yo, por mi parte, nada, encantado. Es más, me gustaría pedirles a ellos dos que nos den su opinión acerca del funcionamiento de diferentes tecnologías o por ahí también cómo entrelazan estas otras tecnologías, ¿no? Quizás tecnologías más yendo a el CIGINAC, tecnología que podamos apreciar en la arquitectura, o sea, llevar estas analogías un poquito más hacia algo que parece tan complejo como la protección y prevención de amenazas en lo que es Machine Learning, ¿no? O sea, más de, más, vayamos más al hueso. DOS, DDoS, ¿qué opinas? O Rafa. ¿Qué te parece mejor, Lucas, si vamos directamente con nuestros invitados? Álvaro, ¿tú qué nos puedes dar desde tu conocimiento amplio y profundo? Primero, para los que no se estén familiarizados con el tema, ¿qué es una denegación de servicios? Es decir, sencillamente es un flujo de conexiones o de comunicaciones que yo lo voy a enviar a un recurso específico a la red. Normalmente es un servidor, por ejemplo, o puede ser un equipo específico, donde yo lo voy a inundar. Lo voy a inundar, cosa que él no tenga los suficientes recursos de CPU y de memoria para atender todas esas conexiones. Básicamente, pues, voy a afectar su funcionamiento. Hay diferentes tipos de ataques de denegación de servicio. Obviamente hay ráfaga de tráfico, de protocolo de comunicación, etcétera. Hay un montón de formas de hacerlo. En los equipos Hilton, como mencionó Itza, pues, tenemos diferentes protecciones, casualmente, para frenar ese tipo de flujos. Podemos frenarlo directamente para tráfico interno de la red o podemos habilitarlo completamente para proteger el recurso, por ejemplo, del tráfico externo. Dependiendo, pues, como mencionamos, tenemos diferentes plataformas que lo pueden hacer. Estamos hablando de nivel de IPS, a nivel de balanceadores de tráfico, a nivel de firewall, etcétera. Bueno, como decíamos también, pues, sencillamente, la mejor forma de habilitarlo no existe propiamente, tampoco existe un valor que yo pueda decir. Es que los mejores parámetros para que yo habilite una protección de denegación de servicio son estos que están aquí, porque va a depender mucho del tráfico de la red. Igual, estamos en la disposición de ayudarlos en el caso, pues, de que requieran implementar este tipo de soluciones e incluso sugerirle cuál sería, de todo el portafolio que tenemos, pues, cuál sería la mejor que se ajuste a las necesidades que tengan en su organización. Bueno, siguiendo un poquito la línea del ZTNA, muchos vendors, por ejemplo, nos pueden decir, es que este producto es ZTNA, con esto vas a tener ZTNA. Y en realidad no es así. ¿Por qué? ZTNA es un concepto. ¿Qué significa? Que voy a requerir varias soluciones para que yo logre finalmente lograr ese concepto que se llama ZTNA. Es decir, puedo escanear, puedo identificar al usuario, verificar la carga de trabajo, restringirle los accesos y finalmente verificar también con qué dispositivos se está conectando. Aquí estamos hablando de una línea de productos que Hearthstone lo incluimos. Estamos hablando ya sea desde el firewall. Estamos hablando, por ejemplo, de equipos, por ejemplo, que detectan amenazas internas. Bueno, no sé si podemos mencionar los nombres directamente o solamente mencionamos los dispositivos. Bueno, tenemos el Bridge Detection System que nos va a permitir. Álvaro, eres libre para dar tu opinión. No creo que tengamos problemas de copyright. Bueno, como decía el firewall, ¿qué hacemos con el firewall? Con el firewall podemos restringir. Tenemos CloudHive que nos permite hacer también microsegmentación y limitar los accesos directamente a conexión entre los equipos. Tenemos el CloudArmor también que nos permite hacer eso en nubes públicas. Tenemos el Bridge Detection System que nos permite analizar y ver qué está ocurriendo con cargas de trabajo, con esos tráficos que están pasando a través de la red. Tenemos nuestro licenciamiento de CETATENEA que nos permite realizar esa validación de la postura de seguridad del equipo con el que se está conectando, que los usuarios están utilizando para conectarse a la red. También, yendo más allá, la parte inteligente de la detección de amenazas. ¿Por qué tiene que ser inteligente? Por todo lo que estamos viendo hoy día en el mundo, lo que son las detecciones de amenazas de vía cero. Es decir, que son amenazas, son virus, son tipos de infecciones informáticas que son nuevas y que por ser nuevas nadie las conoce, nadie les ha puesto un nombre, pero son dañinas. Por lo tanto, necesitamos entonces un dispositivo que nos permita decir, oye, ¿sabes qué? Este tráfico es como malicioso, así que mejor yo lo voy a bloquear. O este tráfico se ve como extraño también, o este usuario está haciendo algo que no hacía anteriormente, así que lo voy a también acortar. ¿Cómo logramos también que nuestras plataformas hagan ese análisis para darse cuenta? Oye, este comportamiento está como sospechoso. ¿Cuál sería el ejemplo? Lleva una persona a la empresa, no hay problema, se sienta en la empresa, conversa, etcétera, no hace nada y se va. Y cuando nos damos cuenta, lleva una laptop debajo del brazo. Si vemos los hechos uno por uno, llegó, conversó, se le dio acceso, no ha ocurrido nada, pues no es nada sospechoso. Pero cuando juntamos todos los hechos, nos damos cuenta de la historia. Esa persona vino con intenciones de robar. Entonces, esa plataforma que nos permite tener ese análisis y decirnos, oye, yo creo que esa persona viene a robar, también tenemos plataformas que manejan esta parte. Por ejemplo, nuestra solución de iSource, donde no solamente yo le puedo enviar logs, información de equipo Healstone, sino que le puedo enviar información de terceros. Y la plataforma tiene la suficiente inteligencia para correlacionar todos esos eventos, filtrarme o darme un nivel de riesgo, ya sea de mis endpoints, de mis servidores, decirme por qué están en riesgo, cuáles son los hechos que ha visto, los incidentes que ha visto que dicen, oye, este equipo está en riesgo, por qué le está sucediendo esto. Y luego, más allá todavía, la plataforma puede tomar una acción de manera inmediata. El equipo está en riesgo, perfecto, bloquealo a nivel de Fargo. Oye, bloquealo a nivel de endpoint, bloquealo a nivel de red. Y como decía también, no solamente controlar dispositivos Healstone, sino que podemos también controlar plataformas externas. Es decir, yo puedo... Sí, adelante. Disculpa, acá puntualizando un poco la parte de Bridge Detection, pues también, de hecho, me gustaría comentar que es parte de nuestra tecnología estrella, Bridge Detection, nos ayuda a detectar realmente qué está pasando dentro de nuestra red, ¿no? Muchas veces tenemos la parte de seguridad perimetral, tenemos la parte de WAF, ¿no? Pero no sabemos realmente en nuestra red quién se está comunicando lateralmente y poder detectar en tempranas etapas qué es lo que está pasando en nuestra red. De hecho, esta solución nos permite también tener un honeypot de tal forma que tú simulas ser un endpoint que tiene puertos abiertos y pues sabemos cómo va la parte de los atacantes, ¿no? Cómo los atacantes muchas veces adentran en nuestra red y no sabemos qué están dentro de nuestra red. Justo lo que comenta Álvaro, de repente los usuarios se llevan algún equipo a casa, regresan a la empresa y ya traen cierta información que se empieza a mover lateralmente en nuestra red. Entonces, esta tecnología que tenemos en Healstone, pues nos permite dar, nos permite tener esta visibilidad y además, pues nos permite también tener control sobre lo que estamos detectando. Y estas personas, para las personas que no conocen lo que es el honeypot, el honeypot prácticamente es un cebo, ¿no? Es un señuelo de que lo pones ahí en el puerto, lo dejas abierto y esperando que nadie se conecte, en el mejor de los casos, ¿no? Y en el peor de los casos, o bueno, en el caso de infección, es de que alguien está buscando establecer conexión con ese puerto y hacer una brecha de información, ¿no? Entonces, es así que lo podemos detectar, es poner una trampa. Es correcto. Además que también manejamos la parte de Machine Learning e Inteligencia Artificial, lo que nos permite identificar el comportamiento de nuestra red, ¿no? El comportamiento también de los ataques, ¿no? De repente hay ataques ya muy conocidos que se quieren disfrazar, pero con esta inteligencia que tenemos en Houston, nosotros podemos identificar que efectivamente se trata de un ataque y no de algo que está aparentándose. Consulta, el caso de, se está viendo mucho, tanto para Itza como para Álvaro, se está viendo mucho esta nueva intervención de malware polimórfico, donde nunca deja de ser un 0 day attack, o sea, siempre, todo el tiempo es un día de ataque 0, es un malware de ataque 0. En este caso, ¿cuáles son sus recomendaciones? Básicamente, ahí es que entra en contexto lo que ha mencionado Itza también, soluciones que tengan inteligencia, a nivel Machine Learning y que tengan inteligencia artificial. Como decía, ellos, esas soluciones están en capacidad de darse cuenta de que, oye, esta muestra, este archivo, que en realidad es un malware, está haciendo cosas que no debería estar haciendo. Así que voy a levantar una alarma y voy a decir, oye, aquí está pasando algo extraño. Y incluso le puedo decir, sabes que si ves este tipo de comportamiento, bloquealo. Porque, y como menciona Lucas, hay mucho, de hecho, la mayoría de los ataques están viniendo de esa manera. No dejan de ser una amenaza de día 0. Entonces, si vamos a pensar que vamos a utilizar una solución tradicional, que es la que utiliza firmas conocidas, firmas de amenazas conocidas que ya fueron analizadas y que no se ven en el mercado, pues no vamos a estar protegidos. Porque mismo la inteligencia artificial se, hoy por ahí los atacantes utilizan la inteligencia artificial, que desde este lado usamos para defendernos, ellos lo utilizan para atacar y contraatacar constantemente. ¿No? Se utilizan esto, ¿no? El polimorfismo más el ataque constante. Y es una historia que nunca acaba. Exacto. Esto es como lo estás mencionando. Sencillamente, ¿y por qué se da esto también? Y no solamente que los atacantes están utilizando inteligencia artificial. Tienen acceso también a una cantidad de recursos informáticos. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos nuestra computadora, nos gusta tener nuestra computadora, no sé cuánto de RAM, un procesador, etcétera, disco duro. Ahora imagínense que un atacante toma control de nuestro equipo sin darnos cuenta. Él ya tiene acceso a los recursos de nuestro equipo para generar ataques. Así que imagínense cuántos equipos él puede tener bajo control remoto y de buen hardware para generar diferentes tipos de ataques, compilaciones, ataques de negaciones del servicio, todo este tipo de cosas. Entonces, por eso, como está mencionando Lucas, si ellos se están utilizando inteligencia artificial para atacar, ya prácticamente es imposible que nosotros no utilicemos las mismas técnicas para protegernos. Por supuesto. Oye, pero por ejemplo, quisiera hacer aquí una pequeña aclaración. Mencionamos la cuestión de protegernos a través de lo tradicional que es las firmas. ¿Esto sigue siendo relevante, no? Para la protección, para salvaguardar. No es una o la otra. Son las dos en un conjunto para trabajar en equipo. ¿Correcto? Exacto. De hecho, las soluciones hoy día vienen con, por decirlo así, con los dos métodos embebidos. Vienen con las firmas conocidas, las amenazas conocidas, pero lo nuevo que se incluye es ese componente de inteligencia artificial y machine learning. Por supuesto. Ok. Itza, no sé si tú quisieras complementar esta parte antes de que vayamos al cierre de nuestra conversación. Sí, pues nada más comentar que justamente en Hilson tenemos diversas tecnologías que nos permiten tener la seguridad en diversos puntos, ¿no? Comentaba hace rato en una analogía que realmente es ilógico pensar que solo cubriendo con la parte perimetral o solo cubriendo con un antivirus tenemos segura nuestra red, ¿no? Realmente aquí hay dos temas muy importantes en fortificar los sistemas, ¿no? De nuestra red y la parte de Harding the People, ¿no? Que prácticamente es ayudar a entender hacia los usuarios la seguridad, ¿no? Ayudar a entender hacia los usuarios qué es lo que está pasando dentro de nuestra red. Y esto se ve mucho principalmente en información que pueden estar descargando desde correos, ¿no? Pasó en diciembre que a todos nos llegó esos correos de te has ganado un millón de pesos, ¿no? Entonces, todavía, aunque sea un poco increíble, todavía hay personas que no tienen ese acceso a tener esa información de qué realmente están descargando al dar un solo clic. Y sobre todo importante, como menciona Itza, concientizar al usuario. Un ejemplo sencillito. Yo le preguntaba a un usuario un día, una pregunta. Ajá. Cuando tú sales de tu casa, tú dejas la llave pegada con un tape en la puerta. No, no, no. ¿Y por qué? Porque se meten. Y yo, entonces, ¿por qué tienes la contraseña pegada en un tape en el monitor? Claro. Y este es un tema recurrente. En todas las sesiones que hemos tenido, Lucas, hablamos de concientización. Y, al parecer, este es el factor clave en muchas de, pues, desde las arizas o perspectivas de la sensibilidad. ¿Tú qué opinas, Lucas? Que todos los errores son nuestros. Directa o indirectamente, todos los errores son nuestros. O sea, me pasa que todavía no creo que podamos llegar a entender cómo el golpe brutal que podemos recibir. Yo creo que es eso. Es como lo que siempre uno dice, esto a mí nunca me va a pasar. Hasta que te pasa. Es así. Pero yo creo que todos nosotros y los que estamos acá presentes, miren lo que voy a decir, algo tan sencillo. Los cuatro que estamos acá presentes y todos los que nos están viendo ahora, seguramente hay dos sitios, voy a decir, dos sitios de entre los cientos de sitios que usamos que comparten la misma password. Ya está. Ya está. O sea, si nosotros vamos a eso, o sea, ya somos vulnerables. Entonces, dentro de esa vulnerabilidad está el error y el error lleva a un golpe y ese golpe lleva a dos posibles situaciones. O aprendemos y cambiamos o seguimos con lo mismo. Y, por ejemplo, ahora que, volviendo un poco a lo que mencionó Itza en el principio, ¿cómo ha cambiado la tecnología en los últimos seis meses? Y ahora, vayamos un poco más lejos. Y retomando un poco esta cuestión de ciencia ficción que por lo general tomamos. Imagínate que llegamos al año 2050, 2060. ¿Vieron esta película de Minority Report? ¿Qué pasaría si tuviéramos pre-course, pero para ataques cibernéticos, en vez de para homicidios, porque pusieran, que fuéramos capaces de hacer esta, pues, ¿cómo le llamarías, Lucas? Lucas, premonición o ¿cómo le llamarías a esta cuestión? ¿De detección previa al suceso? Yo creo que sería como una pre-advanced tactic, o sea, pero por una cuestión de que en principio tenemos que adelantarnos a lo que puede pasar, o sea, que es una táctica previa y avanzada por la capacidad de poder llegar a definir qué es lo que va a pasar. A mí, yo soy un amante del sci-fi, me encanta el sci-fi. Ahora, Minority Report es una película que, no quiero mentir, creo que la vi antes del nacimiento de mi hijo, mi hijo tiene 14, o sea, la última vez que la vi fue hace más de 14 años, pero algo que me impactó muchísimo. Hoy está sucediendo que la huella dactilar pasó a ser una integración ocular. Hoy se hace una lectura de Iris, tal cual hacía en la película, el primer principal. Segundo, hoy estamos de alguna manera, como explicaba Álvaro, resolviendo ataques de día cero con suposiciones. O sea, si lo vamos y lo mechamos, pasaba exactamente en la película porque nada era real hasta que se capturaba la persona. Tercero, también trabajamos con conocimiento de cosas que pueden pasar y tomamos decisiones, como dijo Itza. A veces se puede olvidar las coderas en la casa o se puede olvidar las rodilleras cuando sale a patinar, pero creo que acá la consecuencia más importante es, sabiendo lo que va a pasar, ¿tomamos las decisiones correctas? Yo creo que ahí es donde va la ciberseguridad. Si sabemos qué va a pasar y sabemos que lo podemos frenar, frenarlo es realmente lo correcto que tenemos que hacer. Yo, para mí, eso es un poco el consenso de la ciberseguridad y de aprender de lo que sucede cuando los demás toman acciones. Si pudiéramos anticiparnos a los ataques, ¿cómo cambiaría, pues, la definición de un equipo de respuesta a incidentes, de un equipo de ciberseguridad? ¿Ustedes qué opinan, Itza, Álvaro? Mira, de hecho, esto que comentas es bastante importante. Hace unos días leía alguna noticia de alguna marca de celular bastante conocida con su propio sistema operativo, que anunció que va a sacar un protocolo revolucionario para proteger mensajes. Entonces, este nuevo protocolo criptográfico, postcuántico, le van a llamar PQ3. Entonces, se están adelantando justamente a estos ataques futuros. Entonces, la realidad es que las posibilidades de que tengas un fallo dentro de tu organización, pues, son infinitas, ¿no? Hace tiempo, cuando daba las presentaciones, yo comentaba que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sido hackeadas y las que aún no saben que han sido hackeadas. Y, sinceramente, es que también, pues, las empresas, también creo, hoy en día, que hay ya tres tipos de empresas, ya no dos, ¿no? Que es las empresas inmaduras, ¿no? Que son aquellas empresas que todavía no creen que se pueden proteger, pues, sus sistemas, ¿no? Las empresas más maduras que ya balancean, ¿no? Cómo prevenir y cómo detectar. Y el tercer tipo de empresas que creo que hay son las más maduras, ¿no? Que son las que ya vienen diseñadas pensando justamente en cómo actuar y qué hacer para cuando se presente un fallo o cuando se tenga algún tipo de vulnerabilidad ya previendo el futuro. Bueno, es muy interesante porque justamente apunta hacia este mismo lado. Prevención, anticipación, o sea, no ser reactivos. Es una cuestión de estar dos, tres pasos adelante del ataque, ¿no? ¿Tú qué opinas, Álvaro? Bueno, dentro, bueno, conversando sobre esto mismo, por ejemplo, recordar que les había mencionado la plataforma que tiene que correlaciona de eventos y se da cuenta y decide, oye, puede estar sucediendo esto y corta la comunicación. Bueno, y aparte tomo una respuesta, hace algo. Para mí es un concepto, es muy parecido a lo que estamos hablando ahora. Quizá, obviamente, a medida que vayamos avanzando, la tecnología va a ir mejorando y la plataforma, pues, no va a requerir, digamos, de tantos indicios antes de tomar una decisión. Pero básicamente estamos hablando de una plataforma tipo SOAR, que es Secure Station Automation and Response, que básicamente es eso. Le envía la información, ella analiza, se da cuenta de que puede estar sucediendo algo, que algo va a ocurrir y toma una acción. En realidad es muy parecido a lo que estamos hablando. Como digo, quizá con el tiempo la tecnología mejore más y todavía se vuelva mucho más certera y con menos información o tenga que esperar que sucedan menos indicios antes de que tome una decisión, pues, de cortar o de controlar algún endpoint o controlar algún usuario. Entonces, vamos a ir a mencionar, un dato curioso, los que vieron Minority Reports, se dieron cuenta que ahí apareció la primera tablet. La que usaba cuando veía el tablero, que movía, etc. La primera tablet, esa es la primera tablet. Mira, excelente película. Y los hologools también. Ah, bueno. Imagínate, o sea, la ciencia ficción siempre va a inspirar en desarrollo tecnológico. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y por otra parte, creo que también dentro de la ciencia ficción, muchas personas, pues, ya tienen conocimiento de los planes a futuro y con eso se basan para escribir grandes novelas. Perfecto, pues, ha sido todo un placer en esta conversación. No sé, Lucas, si tú quieras agregar algo. Yo lo único que quiero es que volver a hacer una charla con estos dos, así lo digo, porque hablaron de varios temas que quedaron pendientes. Entonces, hablaron de, o sea, realmente me interesa mucho que más a futuro Álvaro se meta 100% del personaje de inteligencia artificial e Itza se meta 100% en el personaje de computación cuántica. Que son dos temas tremendos para este tipo de charlas. Son dos cosas que dejaron abierta y que, obviamente, a ver, agradezco el tiempo como todos. Les agradezco la opinión porque esto se basa en opiniones y conocimiento que uno está trayendo, ¿no? De otras vidas pasadas. Y realmente gustoso, gustoso de esto, Rafa, como te dije en sesiones anteriores. Y creo que este es el tipo de charla que estamos necesitando hoy para el mensaje que queremos dar. Por supuesto. Itza, Álvaro, ha sido un placer también compartir con ustedes. Y esperemos que, como dice Lucas, abordemos estos temas en otra sesión para que tampoco extender esta dos, tres horas. Vamos a ser mejor en unos meses. Probablemente podamos hablar de esto en computación cuántica. Y el otro tema, ¿me lo recuerdas, Lucas? Sí, te estaba hablando. El tema de que Álvaro se ponga en el personaje de la inteligencia artificial, conocer mucho más acerca de que no es un simple, no es una computadora. O sea, vamos a hablar prácticamente ya de una inteligencia artificial pensante, ¿no? Pensante y que toma decisiones. Y, por otro lado, con Itza, trabajar un poco más sobre la computación cuántica y la necesidad de desencripción en pequeñas partículas de milésimas de segundo. Que son con las que están trabajando estas computadoras cuánticas. Esos son los dos temas que yo creo que son increíbles y que me gustaría compartirlos con ellos también en una charla a futuro. Excelente, pues. No sé si ustedes pueden despedirse. Itza, Álvaro. ¿Itza? Pues yo. Bueno, pues yo. Solo para terminar, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo. Un gusto, pues, haber que hayamos podido conversar aquí. Y para cerrar rapidito, recalcando sobre el tema de ZTNA, lo que les decía, no es un solo producto. Son varias soluciones que trabajan de manera conjunta. Ahora sí, recalcar. No significa que porque yo tenga la mayor cantidad de soluciones funcionando todas a la vez, yo tenga la mejor solución de seguridad. ¿Por qué? Me voy a complicar. Tampoco estoy diciendo que la mejor solución es la que incluye menos tecnología. Hay que hacer un balance y casualmente, entonces, para eso estamos nosotros, para ayudarlos en ese aspecto. Excelente. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles. Ha sido un placer platicar con ustedes y poder compartir la experiencia que tenemos. Como comentó Álvaro, pues en Houston tenemos diversas soluciones para cubrir diversos temas de seguridad. Y con todo gusto estamos para apoyarles en cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Pues, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bye. 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 Bye.